Bienvenidos a su programa, Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. El amor a Dios y el verdadero amor al prójimo se alimentan en la oración y en los sacramentos vividos en familia. Por eso estamos seguros que la familia es el cimiento de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Conducido por Joaquín Castro y su grupo de familiólogos expertos en el campo familiar. Comenzamos. La familia fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad. Es nuestra sangre que continuará. Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a este su programa, Cimiento de la Humanidad. Ya que trabajar por las familias es construir el futuro de la humanidad. Transmitimos por el 800 AM Cadena Baja California, Coinonía Radio. La radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sus amigos Joaquín y Anet, como cada miércoles en Punto de las 9, estamos pues muy felices en poder compartir contigo un tema más relacionados con la vida conyugal y familiar. Tenemos siempre en mente el claro objetivo de poner en tus manos herramientas útiles pues para que las apliques en tu vida diaria. El querer hacer algo es un buen inicio, pero nosotros te motivaremos a que te atrevas a ir un poquito más allá, cambiando primeramente tú y con ello modificar la forma en que percibes todo lo que te rodea. Mira, puedes ponerte en contacto con nosotros o ver todos nuestros programas pasados a través de los siguientes medios. Bueno, mira, primeramente, si tú te encuentras en Tijuana, nos puedes marcar al 608-3652. Y nuevamente repito, mira, si tú te encuentras en el resto de la República Mexicana, recuerda que ya no hay costo de LADA Nacional. Y nos puedes marcar de una forma muy fácil, 01664, que es la LADA, y marcándonos el número 608-3652. Y bien lo dice Joaquín, si prefieres, nos puedes encontrar por Internet. Mira, para escuchar estos programas de Cimiento de la Humanidad, puedes entrar a YouTube escribiendo Cimiento de la Humanidad. Y puedes elegir los temas que hemos tratado en estos dos programas. También, si prefieres, nos puedes seguir en Facebook, puedes encontrar alguno de los programas que se han grabado. Y también nos puedes dejar algún mensaje. Y si prefieres hacerlo de una forma más privada, nos puedes mandar un correo electrónico a la siguiente dirección, que es cimientodelahumanidad.com Cimiento de la Humanidad lo escribes de forma pegada, arroba hotmail.com En Coinonía, seguimos alzando la voz para evangelizar. Deseo que tu semana haya estado llena de bendiciones. Pero si se presentaron algunos problemas, tal vez fue para enseñarte una forma diferente de ver la vida y fortalecer tu fe para ser un mejor hijo de Dios. Como siempre, estoy gratamente acompañado de esta gran mujer aquí en cabina. Anet, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí, muy contenta media semana, disfrutando de esta hermosa semana, llena de, ahora sí que de muchas sorpresas. Muy contenta, Joaquín. Y sobre todo, fíjate, Joaquín, que quería compartir contigo que del tema pasado, que tratamos aquí en Coinonía, pues a mí también me sirvió mucho. ¡Qué bueno! Entonces, ahorita que tú preguntes la tarea, te voy a contestar que sí la hice. Muy bien, pues así es, Anet, mis amigos. El tema de la semana pasada fue matrimonios tóxicos. Y en estos matrimonios tóxicos, pues enfocamos muy bien los aspectos que componen a una persona tóxica, ¿verdad? Cuáles son los diferentes tipos de personalidad que llevan a alguien a comportarse de una manera tóxica, a identificarla, también a saber de qué manera prevenirlo. En fin, vimos en detalle los diferentes aspectos de este concepto de la toxicidad en una persona. Pero básicamente lo identificamos en ocho aspectos diferentes que dijimos que uno es el meteculpas, el envidioso, el descalificador, el agresivo verbal, el psicópata, el mediocre, el chismoso y el manipulador. Al final compartimos también un poco de otra personalidad también que forma parte de este concepto de toxicidad que es el quejoso, ¿verdad? Y así analizamos cada uno de ellos, pero lo más interesante pues fue el que pudiéramos hacer un autoanálisis y darnos cuenta cómo andamos nosotros en nuestra personalidad, cómo nos estamos comportando, cómo estamos conviviendo con las personas que nos rodean, incluso cómo estamos con nosotros mismos, ¿verdad? Cuál es nuestra relación, cuál es tu relación contigo mismo y sobre eso definir cómo andas en tu toxicidad. Si eres quizás una persona tóxica o estás conviviendo con personas tóxicas, cómo te relacionas con ellas y también dimos por ahí algunos pequeños tips de cómo interactuar con estas personas tóxicas cuando convives con ellas a diario. Y tú nos dejaste una tarea que fue identificar si eres tóxico o estás con una persona tóxica. ¿Cómo te fue a ti? Mira Joaquín que a mí me fue muy bien, yo creo que cada semana que en forma casi como de broma les dejamos alguna tarea a quienes nos siguen por radio y por internet, resulta muy enriquecedor si realmente lo hacemos. Nosotros estamos de este lado dando el tema, sin embargo también aplica para nosotros. Esta semana yo me fui con esa idea de pues también ponerlo en práctica en mí porque es importante que también aunque compartamos el tema con nuestros amigos nosotros nos volteamos a ver y esto es para todos, ¿verdad? Que siempre cuando tú des un consejo o piensas de alguna manera te volteas a ver primero a ti. Yo en este tema me volteé a ver porque convivimos con tanta gente en nuestro medio que a veces no nos damos cuenta cómo nos conducimos. Entonces es importante que hagamos una autoexploración en la forma en cómo nos relacionamos con las personas sobre todo cuando dirigimos gente y aunque no la dirigimos simplemente por el hecho de convivir con ellas porque a veces podemos caer tal vez sin querer en una toxicidad para la otra persona, ¿verdad? Ya sea que por alguna razón descalifiques, por alguna razón te alteres, ¿verdad? Antes de pensar las cosas con asertividad o decir propiamente las cosas que piensas. A veces las decimos sin realmente haber hecho un análisis de qué vamos a decir y simplemente actuamos ahora sí por impulso. Entonces me gustó mi tarea Joaquín porque también me la apliqué y me doy cuenta que hay mucho que cambiar, hay muchas áreas de oportunidad, ¿verdad? En el momento que te relaciones con otra persona y sobre todo pues empezando con la familia, ¿verdad? En el caso mío pues empezando contigo. Muy bien, pues así es mis amigos. Mira, si tú tienes interés en conocer este tema, métete a YouTube y ahí lo vas a encontrar en Cimiento de la Humanidad. Anet, siguiendo por este mismo camino de identificar estas situaciones en la relación matrimonial, el día de hoy les proponemos a ustedes, amigos, un tema diferente. Se trata de el victimismo matrimonial. El victimismo matrimonial. Ahora, regresando del corte, veremos con más detalle pues todo lo que implica esto del victimismo. Pero ya de entrada con el título, pues más o menos te das una idea, amigo o amiga que me escuchas, de qué se va a tratar, ¿verdad? Efectivamente, cuando hablamos del victimismo, pues en sí estamos definiendo pues a una víctima y cuando hablamos de una víctima, pues hablamos de un perpetuador, ¿no? O de un, o de un, este, pues de un culpable, ¿no? De alguien que comete el delito y otro que lo sufre, ¿no? Entonces, en este caso, cuando llevamos el concepto de víctima a la relación matrimonial, es muy interesante porque durante todo el día que convivimos en la relación de pareja, tenemos grandes oportunidades o para ser, de alguna manera, este, líderes o llevar la batuta en la relación o en el convivir diario o en el optimismo o en la forma en la que afrontamos las situaciones que nos pasan diariamente con valentía, con entusiasmo, con interés, con determinación, con ganas de querer hacer las cosas, con ganas de intentarlo al menos, ¿verdad? Porque hay ocasiones que efectivamente no conocemos o no tenemos la idea clara de lo que queremos hacer, pero al menos lo intentamos, al menos le ponemos las ganas y el esfuerzo a lo que hacemos. Pero también está el otro lado, mis amigos, el lado del que se siente la víctima, ¿verdad? El lado del que no hace, sino que más bien se queja por lo que no hace. Entonces, eso es lo que trabajaremos el día de hoy. ¿Cuál es la personalidad de esta persona que se siente víctima? ¿Por qué se siente víctima? ¿De dónde se origina esta personalidad de sentirse víctima? Y sobre todo, tener claro también la idea de si me he identificado con este concepto de la víctima, ¿cómo puedo salir adelante de ello? ¿Cómo lo puedo superar? ¿Cómo puedo dejar de comportarme como una víctima y tomar control sobre mi vida? ¿Qué te parece, Anette, este tema? Joaquín, pues me parece muy interesante. Yo creo que es un tema que al parecer no me es familiar, pero si lo analizas bien, es muy común que siempre en una pareja haya alguien que sea el ganón y el otro es el víctima. Esto lo vemos en orientación familiar, que es muy común. La persona que no está a gusto con la relación y por consecuencia es la víctima de todas las acciones de su cónyuge. Eso es más común de lo que creemos. Es correcto. Además también este concepto de la víctima pues nos lleva a tomar muy en cuenta que consideramos víctima a la persona que manifiesta esta personalidad constantemente, ¿verdad? Porque durante el día, durante la semana, durante el mes te pueden suceder cosas que efectivamente fuiste víctima de una situación, ¿verdad? Sí, 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 sí sucedió, ¿verdad? Y quizás te llegaste a sentir víctima del acontecimiento, pero eso es pasajero, ¿verdad? Es ocasional. Pero ya cuando alguien se instala en esa forma de vivir, en esa forma de compartir con el otro, desde la personalidad de víctima, eso es lo que analizaremos el día de hoy. ¿Por qué sucede y qué características tiene? ¿Qué te parece, Anette? Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Amigos, no se vayan. Pausa. La familia es la principal transmisora de la fe. Es importante que los padres enseñen a los hijos a orar, a conocer y vivir la palabra de Dios, especialmente en el amor. Después de la pausa, regresamos con más en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cimiento de la humanidad ya está de regreso. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Ya estamos de regreso, mis amigos. El día de hoy, compartiendo con ustedes el tema victimismo matrimonial. Sentirse víctima es fácil y muy rentable, pues permite usar el sufrimiento como recurso para influir en la conducta ajena. Pero la víctima renuncia a su poder y su libertad para cambiar las situaciones. Anet, pues como dice el caníbal, vámonos por partes. A ver, entonces si hablamos de víctima, ¿cómo definimos el concepto de víctima? Bueno, víctima es quien sufre un daño personal por caso fortuito o culpa ajena. Por decir, él no se siente culpable de lo que pasó. Más bien, por causas ajenas a la persona, le sucedieron las cosas que le perjudican. Es una persona que se siente víctima. Y victimismo es la tendencia de una persona a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. En psicología, Joaquín, una personalidad victimista que puede llegar a desembocar en una conducta patológica, que es lo que comentabas, alguien que ya constantemente es víctima de toda la situación habida, si por haber en su vida, como un trastorno paranoide. Consiste en una tendencia a culpar a otros de los males que uno padece y resguardarse en la compasión ajena. Es decir, siempre se siente el pobrecito de mí, cómo sufro, cómo me pasan cosas. Con todas las personas en cualquier situación, en todos los casos, pobrecito de mí. Esa es una persona que ya ha caído en una patología de victimista. Esta tendencia se caracteriza por una deformación pesimista de la realidad en la que el sujeto se rodea en el lamento y queda incapacitado para realizar cualquier tipo de autocrítica. O sea, la persona está convencida, ¿verdad?, de que es víctima de toda la situación y de otras personas que le hacen sentir, que le hacen hacer los males. Y su desgracia no es por culpa de él, es culpa ajena de otras personas. Es correcto, me queda claro el significado de víctima o de victimismo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que las víctimas son personas que van de mártires, por la vida, sin que sus quejas correspondan a la realidad. Utilizan con frecuencia expresiones del tipo, siempre me sucede a mí, qué mala suerte tengo, no hay derecho, otra vez igual, me tropecé y otra vez con la misma piedra. Parece que el mundo se confabula contra ellos y no pueden sino resignarse y esperar a que los demás le den la razón. Por eso es que tú comentabas ahorita que es una patología, ¿verdad? Así es, Joaquín. Que es una reiterada conducta en la que esta persona, lejos de asumir responsabilidad sobre los actos que hace o no hace, se instala en el victimismo, culpando a los demás, a la suerte, a la vida, a la mosca que pasó, a lo que sea, para no asumir la responsabilidad y con este sentirse víctima, pues esperar la compasión de los demás. Así es, Joaquín. Sí, hay un doble mensaje, ¿verdad? El victimismo, Joaquín, suele esconder experiencias pasadas no superadas, o sea, no hubo un trabajo ahí para salir del bache, ¿verdad? De la depresión, del mal estado que me causó alguna experiencia no muy buena. Por lo tanto, el papel de víctima se basa en culpabilizar a todo y a todos con el objeto de obtener la atención de los demás. Y en esa atención puede ser eso que tú dices, o sea, el pobrecito, esa compasión, ¿verdad? Desde una visión victimista siempre es el otro el que tiene el problema y uno mismo quien sufre las consecuencias. Es decir, alguien que se siente víctima constantemente de las situaciones y de otras personas, obviamente está convencido que el problema lo tienen los demás, ¿sí? Y que por lo maloso de los demás, él sufre todas las consecuencias y las penas, ¿verdad? A causa de los demás. El victimismo también suele ser, Joaquín, un chantaje emocional y puede utilizarse o con frecuencia es muy probable que es utilizado el sentirse víctima para manipular a los demás. Es correcto. Mira, también tenemos algunas actitudes victimistas, ¿no? Algunas personas adoptan, creo yo, con frecuencia actitudes victimistas como medio para lograr algo, como tú dices, ¿no? A través quizás de la manipulación o de querer influir en los demás a través de esta postura. A través de una actitud sufridora y lastimera, el victimista consigue sensibilizar a la otra persona y conseguir de ella lo que se propone. Sacan provecho, pues, de esa actitud, ¿no? Del pobrecito de mí. Por ejemplo, una de ellas es que ante una discusión o crítica adquiere una actitud defensiva, pues considera que la intención de su adversario es ir más allá de una simple discusión o desacuerdo. Considera que le está atacando y que se va contra esta persona, ¿no? Entonces, esa postura lo pone a la defensiva y lejos de dar a conocer sus argumentos o su manera de pensar o su criterio respecto a lo que se esté tratando, se instala en la postura de víctima para conseguir el objetivo. También, por otra parte, Joaquín, esta actitud es que no sabe asumir las críticas, se ofende y se enoja ante estas críticas y solo ve una mala intención en quien se lo hace o cuando tratan de hacerle una corrección. Es decir, aquí aplica mucho en que estas personas desvirtúan la realidad. O sea, puede haber hecho algo inapropiado, sin embargo, constructivamente se le puede llamar la atención o se le puede hacer una crítica constructiva para que modifique la forma y sin embargo esta persona va a sentir que se le está atacando, que hay una intención de hacerle un mal y en realidad en su mente está desvirtuando la verdadera intención de quien le pueda hacer una crítica constructiva. Es correcto. También ante un fracaso suele justificar su actitud y culpar a quien lo rodea de sus propios errores. Generalmente estas personas, pienso yo, adoptan el papel de víctima no reconociendo su parte de culpa y reclamando justicia como si fuera él quien ha sufrido las consecuencias de esa equivocación o de ese error o de lo que sea que esté sucediendo, ¿verdad? Porque también lo que hace es rechazar cualquier autocrítica y no asume ninguna responsabilidad. Así es. Creo yo es el meollo del asunto aquí, ¿verdad? que esta persona que se instala en esta postura de víctima lo que hace es no asumir responsabilidad sobre sus actos o sobre las decisiones que toma. Por eso le es más cómodo este tipo de personalidad. Sí, mira, cuando no logra alcanzar sus objetivos se desespera, se lamenta y se queja. Es el quejoso que comentábamos la vez pasada, ¿no? En lugar de luchar por cambiar las cosas se regocija y exhibe sus desgracias describiendo a todos su desdicha. Es decir, esta persona regularmente se hace la sufrida, ¿no? De lo que le está pasando en lugar de ver la forma de verlo como una área de oportunidad y hacer un cambio, una modificación para que los resultados sean diferentes. Sí, es correcto. También, mira, tenemos que definir algunas características de esta persona que se siente víctima, ¿no? O sea, ¿qué características lo definen? Para que también nosotros, amigos que nos escuchan nos hagamos este autoexamen, ¿no? Para identificar si quizás nosotros ahorita, en este momento estamos asumiendo posturas victimistas o, a lo mejor, estamos conviviendo con alguien que constantemente vive en el papel de víctima. Por ejemplo, pretende llamar la atención, busca protagonismo y quiere ser el centro de atención transmitiendo pena y forzando la compasión de los demás a través de lamentos y quejas. Al víctima le gusta mostrarse como una persona a quien le suceden muchas desgracias o injusticias. No sé si te ha tocado, Anette, que de pronto te encuentras a una persona y quizás tienes tiempo que no la has visto y le preguntas oye, ¿cómo te ha ido? Y bueno, te empieza a contar una letanía de cosas y generalmente, pues, malas, ¿no? No hay nada bueno, ¿verdad? No hay nada bueno, exactamente. Y curioso, en todas esas, esa narración que te da de lo que le ha sucedido, pues, todo es en contra de esta persona. Así lo plantea, ¿verdad? Que todas las situaciones fueron en su contra. Entonces, pobrecito de él. Que si le quieres contar algo bueno de tu vida, mejor ya ni te quedan ganas, ¿no? Luego dices, no, bueno, ante la situación, mejor me omito como me ha ido a mí, ¿no? Bueno, también pasa mucho con esas personas el exagera lo negativo. Cualquier acontecimiento negativo que le suceda, lo exagera hasta el punto de que en la mayoría de las ocasiones deforman la realidad. O sea, se maximizan a tal grado, ¿no? Sobredimensionando lo negativo y llegando a perder la perspectiva real de las consecuencias de ese acontecimiento o hecho negativo. O sea, se maximiza a tal grado que no hay nada, no hay un punto defendible, ¿verdad? O rescatable que pudiéramos ver, ¿verdad? Para decir, bueno, te agarras de lo menos peor para salir adelante y aflote, ¿no? En estos casos es tan negativo y todo tan oscuro que no hay forma, ¿verdad? La persona no deja un huequito como para salvar la situación o la desgracia que siente que está viviendo, ¿no? Es correcto. Mira, también este cónyuge víctima suele pensar mal de los demás. Con frecuencia considera que están confabulando en contra de él. Cualquier mínima ofensa la exagera para mostrar que se siente discriminado con el fin de mostrar que están en contra de él, ¿verdad? Cuando tu cónyuge exagera todo, ¿verdad? Que siempre lo haces por algo para hacerme mal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Es que siempre se porta así para hacerme mal, nada más porque sabe que no me gusta o que me va a hacer algo malo. Y sin embargo nunca se piensa que hay circunstancias que llevan a ciertas situaciones y no es para hacerlo malo. O el cónyuge que dice es que tú ya sabes lo que me tienes que decir para hacerme daño, ¿verdad? O para dañarme. También esa es una postura victimista. Muy bien, no se vayan mis amigos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. La familia es la principal transmisora de la fe. Es importante que los padres enseñen a los hijos a orar, a conocer y vivir la palabra de Dios especialmente en el amor. Después de la pausa regresamos con más en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cimiento de la Humanidad ya está de regreso. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Gracias mis amigos, gracias por acompañarnos, ¿verdad? El día de hoy tomando el tema victimismo matrimonial. Nos quejamos cuando el agua de la ducha sale fría, pero acaso valoramos cada vez que sale caliente. Anet. Ni cuenta, nos damos. Verdad, lo damos por hecho. Anet, este, ¿por qué no nos compartes la siguiente característica? Bueno, la siguiente característica en personas que tienen actitudes de víctima es que desea sentirse protegido por quienes le rodean. Para lograrlo se muestra débil y desamparado, haciéndole sentir mal si no se consigue su apoyo y protección. Hay gente que necesita hacer este tipo de acciones para que los demás pongan su atención en él y el apoyo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma es una baja autoestima que no se sienten capaces de lograr sus objetivos luchando, ¿no? Como los demás, poniéndose a la altura de las circunstancias y de las situaciones para lograr las cosas con éxito. Entonces, necesitan de este recurso de victimizarse y de sentirse débiles y pobrecitos para que otros los rescaten. Es correcto. Pero también, mira, estas personas suelen convertirse en un lastre para aquellas personas que tienen que soportar constantemente sus lamentos y sus desgracias, ¿verdad? Muchas veces tenemos cónyuges así que el otro pues ya nomás se sienta a escuchar la letanía pero ni atención le está poniendo, ¿verdad? Porque ya sabe que le van a recitar ahí todo un manual de penas. También existe este punto, Joaquín, de que estas personas muy comúnmente hacen el sufrimiento su forma de vida y esto es algo muy, muy delicado, ¿verdad? Sobre todo cuando se vive en pareja porque pues en un futuro la pareja cónyuge que no es la víctima o que no se hace pasar por la víctima pues tiene una carga muy fuerte que trabajar con el otro cónyuge porque estas personas se hacen hacen tanto vida el sufrimiento hasta el punto de que lleguen a convertirse en víctimas de sí mismos ¿sí? Esa trabajar hacia esa incapacidad de poder salir adelante por sí mismo y ser hasta cierto punto codependiente del otro. Es correcto, mira, y yo creo que esto sucede también porque buscan dar pena, ¿verdad? suscitar compasión y que todos reconozcan que es una persona perseguida por la mala suerte a veces, ¿no? Tanto en el amor como en el trabajo con la familia con los amigos y con todas las personas que le rodean casi casi mejor que cuando esté lloviendo ni salga porque le puede caer un rayo, ¿no? Sí, pero fíjate que algo bien curioso Joaquín es que suelen atacar y criticar a quienes no le dan la razón o sea, si tú si te dicen es que pobrecito de mí tú tienes que decirle si es cierto pobrecito cómo sufre, ¿verdad? Así es, como que ya se han instalado en esa zona de confort ¿verdad? Exactamente Para ellos esa es su zona conocida Y de repente cuando habemos personas que los queremos ayudar de que no y por qué no haces les das opciones ¿no? Y por qué no haces aquello eso te puede ayudar para salir adelante o por qué no ves esta oportunidad o por qué no tomas aquel curso o por qué no vas a una terapia se sienten incomprendidos ¿no? Y por tal razón eres malo también y víctima también de la persona que le da opciones proactivas o buenas para salir adelante de su estado Sí, asumen la postura de que si no estás conmigo entonces estás contra mí ¿verdad? Así es pero Anette mira suponiendo que estoy escuchando el programa y me están planteando este concepto del victimismo matrimonial ¿no? Y me identifico Joaquín Y sí me identifico o identifico algunas situaciones que he vivido con mi cónyuge pues ¿cuáles podrían ser algunas herramientas que podamos compartir con nuestros amigos para superar esta postura victimista? Bueno, la primera es preguntarse ¿qué ganancia se logra con esta actitud? La queja aparente siempre busca sacar un beneficio podría ser búsqueda de amor de aprobación de seguridad de protección o incluso un modo de controlar a los demás y culparles o sea es bueno que nos preguntemos esto y si tú estás buscando controlar a los demás buscar siempre el culpable y no asumir tu responsabilidad o sentir que te hace falta amor y buscarlo a través de estas acciones entonces este hay trabajo que hacer en ti para superar este proceso de sentirse víctima es correcto porque si uno de los cónyuges asume esta postura pues el otro tiene que estar muy centrado para no caer en el chantaje y es ahí donde se presenta la situación Anet porque pues muchas veces tanto va al cántor o al agua que se rompe es decir tal es la forma de vivir de esta persona en la postura de víctima que el cónyuge tarde o temprano se siente ahogado verdad porque de alguna manera esta actitud victimista de su cónyuge lo va enfermando poco a poco Anet le va cortando las ilusiones le va bueno lo hace caer incluso hasta en duda verdad decir realmente estaría haciendo bien las cosas a lo mejor estoy siendo muy duro a lo mejor estoy siendo muy frío a lo mejor no he sabido comprender a lo mejor me pasé en lo que dije a lo mejor y empieza a entrar toda esta maraña de dudas Anet pero es porque de alguna forma esta actitud reiterada del cónyuge lo hace dudar si como que nada es suficiente para sacar adelante la situación y sacar la casta verdad en esos momentos y pues si es importante que nos hagamos estas preguntas sobre todo para que nos podamos identificar si estamos teniendo esta actitud de víctima es correcto otra recomendación podría ser cambiar la queja por la reivindicación directa perder el miedo a pedir a formular claramente nuestras demandas a los demás tener claro que tenemos derechos además de deberes no además de obligaciones pues también tenemos derecho pero asumir esa responsabilidad de querer hacer las cosas verdad Anet de alguna manera el identificar que podemos tener o estar cayendo en este tipo de comportamiento pues ya es un pasito un pasito pero necesitamos ir más allá de eso no quedarnos ahí sino dar el siguiente paso y liberarnos de esta postura victimista y hacernos responsables no sentir que tenemos claro esos derechos pero pues también esas obligaciones así es Joaquín por eso también el punto que te voy a mencionar es muy importante porque debemos hacer conscientes que efectivamente existen situaciones o circunstancias en las que realmente podamos ser víctima pero son situaciones bien puntuales en donde podamos identificarnos como víctima de las circunstancias pero si tú ya te estás identificando que te estancaste en una en un victimismo permanente esto es peligroso y eso lo tienes que ver con claridad pues bueno analizando tu vida pasada verdad a partir de ayer ya es pasado no a partir de hace un minuto ya es pasado y analizando si has estado tomando esas actitudes de siempre porque me pasa esto porque a mí que mala suerte este pobrecito de mí como sufro si te has identificado que esto te está pasando estás en una zona de peligro considerándote una persona víctima entonces hay trabajo que hacer y para eso también reconocer porque pudiera ocasionalmente si ser víctima de una situación pero no te estanques ahí verdad en la permanencia del victimismo es correcto además también en la relación de pareja sucede que con esta postura de víctima pues no se logra nada en concreto no se logra nada al final de cuentas lo que nos va a sacar de ahí es la acción el querer hacer las cosas el poner manos a la obra pero alguien que está reiteradamente en esta postura de víctima pues poco va a lograr por eso es importante medirnos por el resultado verdad si esa postura de víctima en realidad pero es ahí donde viene la trampa porque esta persona que se siente víctima siente que si logra pues siente que si convence a lo mejor este si el cónyuge va a hacer algo y le hace ahí una encenita y mira y es que si tú vas y yo me voy a ir y bueno chantajea y obtiene lo que lo que está buscando entonces como que hace escuelita verdad dice ah bueno pues empieza a constantemente utilizar este método para obtener resultados y ahí se instala en esa forma de convivir a través de este victimismo bueno pues si pero al que no es víctima pues no le tiene que ser consciente de que no le va a durar verdad no le va a alcanzar para toda la vida entonces es importante tomar ese aspecto que es importante también otro punto es ser consciente de que podemos elegir tomar decisiones cambiar cambiar discursos actitudes y situaciones nos colocan en una postura activa la cual nos conduce a que nos sintamos dueños de nuestro destino y no meras hojas al merced del viento verdad entonces esto es muy importante Joaquín porque cayendo como víctima estando en la postura de víctima siempre vamos a estar a merced de que a ver quién nos quiere dar qué verdad a merced del que el que se apiade de mí pues me va a dar no en mis logros no en mi actitud de buscar conseguir de una forma correcta y honesta lo que deseo expresar lo que deseo tal como es sino que hago trampa se puede decir me tiro al piso como coloquialmente se dice para que para poder motivar a los demás que me den y que me den lo que puedan en este en este caso verdad a merced del viento es correcto además esto viene muy de atrás de nuestra casa de origen verdad de cuando éramos niños cómo aprendimos a lograr las cosas y con berrinche con pataletas o cómo lográbamos las cosas mira no te vayas vamos a hacer una breve pausa y regresamos la familia es la principal transmisora de la fe es importante que los padres enseñen a los hijos a orar a conocer y vivir la palabra de Dios especialmente en el amor después de la pausa regresamos con más en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad cimiento de la humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad te agradezco infinitamente que continúes con nosotros y que seas de los valientes verdad que se quedan a compartir este tema difícil pero real decimos el victimismo tiene corto recorrido la libertad es una carrera a fondo Anet hablábamos antes de ir al corte de estas formas verdad de poder de alguna manera superar el victimismo de que manera podemos salir adelante dejando atrás esta postura de víctima y dándonos cuenta que así no vamos a lograr nada o quizás sí pero van a ser muchas cosas negativas porque tarde o temprano esa persona con la que convives a diario que a diario tiene que soportar esa postura tuya de víctima tarde o temprano se va a cansar tarde o temprano se va a aburrir tarde o temprano se va a dar cuenta que pues eso no está bien pues y este y va a querer de alguna manera esperar que las cosas cambien pero no va a cambiar si tú el que se siente víctima no cambia su postura cambia su manera de pensar cambia esa forma de afrontar la vida ahora con valentía con optimismo con deseos de de superar lo que se tenga que superar pues nadie dijo que iba a ser fácil verdad pero tampoco nadie dijo que era difícil que era imposible así es de que lo podemos lograr nada más hay que darnos cuenta que esta postura de víctima no nos está llevando a ningún lado si tú eres un cónyuge que ahorita me está escuchando un esposo una esposa un compañero una compañera de vida que que se da cuenta que efectivamente a lo mejor esta situación de sentirse víctima ya se convirtió en algo patológico en algo en algo que constantemente está sucediendo en tu vida que constantemente tú recurres a esta postura de víctima para lograr resultados aguas aguas porque estás pisando un terreno peligroso necesitamos hacer conciencia de eso y atrevernos a salir de ahí es importante Joaquín que la persona que busque salir que se identifique primero verdad como que constantemente o permanentemente está cayendo victimizarse de todas las personas o de las circunstancias y de las situaciones que la rodean primero pues busque ayuda segundo también que que dentro de esta ayuda trabaje mucho con su autoestima su autoconfianza verdad como persona que que se vea a sí mismo como una persona que puede hacer y lograr cualquier cosa que se proponga verdad metas objetivos planes sueños de sueños verdad y junto con su cónyuge este porque se puede ser víctima en alguna situación de la vida pero el hecho de que se quede en este estado de ánimo pues tendría que ser pasajero no permanente y eso la permanencia en el estado de víctima es la que dicta si estoy teniendo esa conducta verdad es la que nos guía en darnos el panorama si estoy en esto en sentirme víctima siempre o si realmente fui víctima de una situación pero ya se me pasó si ya se te pasó estamos bien pero si no se te ha pasado y constantemente caes de ser una víctima de una situación en otra víctima de otra situación y sucesivamente entonces ahí hay un trabajo muy propio que hacer trabajando con uno mismo y probablemente necesario que sea a través de un terapeuta de un psicólogo que nos pueda orientar de cómo hacerlo es correcto mira yo pienso que hay adictos a la queja hay personas que se vuelven adictas a la queja solemos quejarnos de nuestra pareja quizás de nuestros hijos pero pues acaso nos responsabilizamos de que somos nosotros quienes hemos tomado la decisión de escoger a esa pareja o de tener hijos solemos maldecir a nuestro jefe y a nuestra empresa pero acaso nos responsabilizamos de que somos nosotros quienes hemos escogido nuestra profesión y quizás nuestro lugar de trabajo en definitiva solemos lamentarnos de que nuestras circunstancias tal y como son quizás no nos satisfacen del todo pero acaso nos responsabilizamos de que estas son el resultado en gran medida de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida es tan fácil protestar quejarse criticar juzgar lamentarse de todo basta con adoptar el rol de víctima y creer que el mundo es un lugar injusto en el que la culpa de nuestros problemas conflictos y sufrimientos siempre la tienen los demás sin embargo en última instancia pues somos co-creadores y corresponsables de la realidad sobre la que se asienta nuestra existencia o sea que uno labra su camino y su propio destino y es nuestra responsabilidad asumir que los resultados que tengo ahorita yo me los hice acreedora es correcto por eso les digo que aguas con hacernos adictos a la queja de estarnos quejando del sistema de estarnos quejando de la esposa o del esposo de los hijos de los padres de los tíos de los hermanos de la economía del clima de bueno verdad de todo o sea necesitamos hacernos responsables de nuestros actos y superar con valentía pues lo que se tenga que superar en la relación matrimonial nosotros invitamos siempre a nuestras parejas de los talleres de matrimonio a que afronten con valentía los retos de la vida matrimonial no se les saca la vuelta verdad hay que afrontarlos porque si no luego se nos vuelve crisis Anel se nos vuelve crisis porque no lo resolvimos cuando era importante y en la crisis pues a fuerzas tenemos que afrontar la verdad a veces la crisis viene a enseñarnos muchas cosas algunas parejas salen fortalecidos de una crisis y otras no salen Ana ya no las superan y fíjate que algo importante también Joaquín en las actitudes victimistas es el conformismo a veces estas personas se conforman con lo que los demás de acuerdo al chantaje les puedan brindar entonces regularmente obtienen cosas pero no lo suficiente ¿por qué no lo suficiente? porque si obtuvieran lo suficiente no se irían entonces van obteniendo a cuenta gota lo que van deseando pero de una forma no ética de obtenerlos ¿verdad? y hablando de una ética moral de vida olvídate de la profesional ¿verdad? porque las personas que actúan así en casa seguramente actúan así fuera ¿verdad? si con los de casa hay se actúa así porque hay confianza pues imagínense cómo se trata de manipular con los que no hay confianza es correcto yo lo que opino es de que en esta actitud de víctima siempre hay una ganancia secundaria es decir en esencia digamos a primera vista esta postura pues está mal pero el que la asume sabe que atrás de eso hay una ganancia hay algo que esta persona siente que le hace bien por eso se instala ahí en la postura de víctima es como por ejemplo el que tiene una enfermedad ¿verdad? y utiliza la enfermedad para victimizarse sabe que si efectivamente tiene la enfermedad y pues eso es evidente pero hay una ganancia secundaria que es pues que lo cuiden que lo apapachen que vengan familiares de lejos a verlo que sucedan cosas que normalmente no suceden el problema es que como ves ciertos acontecimientos como resultado de esta postura de víctima la persona se instala ahí y se da cuenta que pues si hay ganancias y mejor se queda eso es lo peligroso de caer en esta adicción a la queja que lograr las cosas por la vía correcta pues implica su trabajo ¿verdad? su esfuerzo sin embargo bueno pues todo resultado que no sea labrado en roca pues se va a desmoronar a final de cuentas entonces hay que tomar muy en cuenta que las cosas mal ganadas no duran ¿verdad? como el dinero mal habido ¿verdad? esa es una ley de vida entonces pues algo que se consiga de esa forma pues también no va a durar es correcto pues ahí está la invitación mis amigos miren para que pues nos pongamos a pensar ¿verdad? hagamos un análisis de nuestra vida digamos haz un recorte en el tiempo por decir algo los últimos tres meses ¿qué te parece? analiza los últimos tres meses y revisa cuáles han sido tus posturas cómo has afrontado la vida cómo has afrontado la relación matrimonial los problemas las situaciones que ha habido en estos tres meses cómo las has afrontado desde la postura de tomar la iniciativa y de querer resolverla o de la postura de la víctima ¿no? y dejar que bueno los demás la resuelvan por ti y mejor preferir este asumir esta postura porque es más cómoda así es Joaquín bueno pues estamos casi al final del programa espero que esta no voy a dejar tarea Joaquín pero yo sí espero que los que nos escuchan tomen esa iniciativa de hacer una tarea para sí mismos ¿verdad? de decir bueno me estoy identificando como que regularmente soy víctima hasta de mí mismo ¿verdad? de mis propias decisiones bueno a partir de hoy voy a hacer algo diferente para tomar la iniciativa de solucionar lo que venga en el presente y en el futuro es correcto bueno pues antes de retirarnos te recordamos que en Casa Betania te ofrecemos ayuda para esos problemas que te afectan en tus relaciones afectivas y sociales con personal capacitado en familiología psicología y espiritualidad puedes llamar para hacer una cita al 681-5584 Anet pues nos vamos nos vamos con la intención de poner manos a la obra de revisar estos tres últimos meses como nos hemos comportado y si por ahí nos damos cuenta que ha habido un común denominador que fue el papel de víctima comprometernos a hacer algo diferente bueno estoy de acuerdo Joaquín bueno no nos vamos sin antes de decir si no tuviste éxito hoy lo tendrás mañana porque mañana mañana comienza la vida hasta luego amigos el programa cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad